Que mi anhelo costero sea un canto de esperanza. No estoy sobrada de nada, poco tengo y me alcanza. Escuchen bien esos que ambicionan la plata. A mí me hace feliz andar por las barrancas, nadar en un arroyo, recorrer alguna malla. Saber que tengo amigos y amigas que me ayudan en las malas y en las buenas les encuentro para tocar la guitarra. A mí, a mí me besa el sol al despuntar el alba y tengo una fortuna que atesoro en mi alma y es la de haber nacido en mi tierra, en Trerriana. Quisiera que mi canto se entreveres con el de las torcas y la calandria, para llegar a tu alma milenaria entre ríos mi tierra de barrancas. Que la voz de un sorzal amanecido convierta mi canción en esperanza para llegar con ella y mi guitarra a la voz de mi linda entrerriana. De mi linda entrerriana. ¡Oh, mi pavo! Soy pobre y cuánto tengo tantas cosas que no compra la plata. ¿A qué apriar a tantos y al morirnos con un largo de tierra nos alcanza? Con un largo de tierra nos alcanza. Quisiera que el hornero infatigable me prestara su ciencia pa' mi rancho. Así mis pichoncitos bien seguros no le teman a ningún pajarraco. Para el hambre del cuerpo el padre río brindará generosa una redada. Para el hambre del alma por las tardes, el romance del ceibo con el agua. Del ceibo con el agua. ¡Oh, mi pavo! Soy pobre y cuánto tengo tantas cosas que no compra la plata. ¿A qué aspirar a tantos y al morirnos con un largo de tierra nos alcanza? Con un largo de tierra nos alcanza. Con un largo de tierra. Y eso basta. Con un largo de tierra nos alcanza. Con un largo de tierra. Con un largo de tierra. Con un largo de tierra. ¡Vamos! ¡Bien! Gracias.